Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo videito más para el canal Hoy estamos aquí otra vez en el mapa del canal, yo esto la verdad es que no lo entiendo demasiado Pero bueno, para que vosotros veáis que cada vez que juego siempre me tocan los mismos mapas De hecho, me ha llegado a pasar de jugar tres veces seguidas el mismo mapa No sé si fue el mapa del canal o el mapa de café de estudios, pero bueno Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estoy aquí con mi rico Colacayito Aunque bueno, no es Colacao ni Nesquik Es ella que no te quiere a ti Toma, madre mía, como se la ha sacado de la manga el tío No, digo que no es Colacao porque es un... No sé, es una cosa rara de marca blanca del Mercadona, pero bueno Ayer cuando hice directo, que hice un directo de ocho horas ni más ni menos Desde las once y media hasta las siete y media de la tarde creo que fue Le di un host a Facebook de cinco mil personas creo que fue Me fui de, en plan, di el host Para la gente que no sepa que es un host es, digamos, enviar a toda tu gente a través de un comando ¿Vale? A través, digamos, de una orden al chat Y se van todos allí, ¿vale? En plan, es automático Tú le das y se envía a toda la gente que está allí ¿Qué pasa? Pues que estaba yo tranquilamente por aquí, ¿vale? En plan, apagué las luces, apagué todas las cositas De hecho fui a la cocina a ver y digo ¿Qué? 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 Un cofre, ¿vale? Digamos una carta y me dice Javier Chaparro ha canjeado esta carta Me dice Caramelo, que sigues aún en directo XD, digo ¿Qué dices? Ay, me voy a quedar en directo Joder, qué mala suerte tú Menos mal que soy una persona muy... Bueno, raro, no, eso soy normal Pero no, soy raro que te cagas Pero no, no hice nada extraño Había como, yo que sé, habría como... ¿Cuánta gente ve en el chat? Cuatro mil personas en directo En ese momento véndome Y todo diciendo Claro, yo al final vi el chat Dice Oh, no Digo, creo que se la va a jalar Hostia, y no hemos cojado ni personaje Se me ha olvidado, tú Todo el mundo diciendo Oh, iba Creo que se la va a jalar en directo No, 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 no Pero para que usted vea Y nada, porque casi la lío Bueno, casi la lío, ¿no? De hecho me puse así En plan, tranquilamente A ver un meme de... De... De Twitter y tal Y nada, me estuve cojonando De ese tweet Y eso, y eso pasó en directo Y yo en plan Pues muy XD, la verdad Esperamos que por suerte no hice nada ¿Sabes? En plan que no... Yo que sé Aunque ya no es Dejarla en directo Ya es, hostia Hacer así Métirme de la nariz O hacer así O yo que sé O quitarme la camiseta Por ejemplo Si me hubiera quitado la camiseta Twitch me hubiera borrado Directamente el canal Me banea Porque Twitch es así de estúpido Un segundito Mira aquí, mijo Lo he dicho Me acabo de levantar Tengo aquí mis colacaditos Que nadie me lo cambie Y nada, pues eso, mijito Que mucho cuidadito Con lo que hacéis Que yo casi la lío Madre mía Me acabo de levantar Tengo las manos Pero bueno Todo esto se debe a que El otro día os juntéis Aquí mis historietas Y os encantó Y yo pues mira Pues me he encantado La verdad Es que me gusta mucho hablar De mi vida Es fíjate que no me gusta Demasiado hablar Pero... Pero bueno No pasa nada tampoco No pasa nada tampoco En este caso es para vídeo Y lo digo yo En plan para vosotros Entonces en este caso Sí que me gusta Pero bueno El otro día dije que Hoy os iba a contar En el siguiente videíto Os iba a contar ¿Qué vienen por verdes? Os iba a contar El cómo me echaron De mi primer trabajo Cómo me echaron Me fui y me autodespedí ¿Vale? Y es que bueno Yo trabajaba en el Pansan Company ¿Vale? Cuidado mijito Yo trabajaba en el Pansan Company De aquí de Badajoz De Badajoz Mejor dicho, perdón Me sale la pena Y uno de esos días Yo ya llevaba casi Un año Un año y medio No sé cuánto llevaba realmente Pero bueno Uno de esos días Se me olvidó un zapato ¿Vale? Tal cual un zapato En casa Y la gerente se puso en plan Es que esto no Esto no puedes hacerlo Samuel Esto no Esto está Aquí abajo Esto es intolerable Es que no sé qué Es que Me tenéis que respetar Es que no sé cuánto Total que me hizo ir a por el zapato A mi casa Y en plan ¿En serio? Sí, tal cual Fui a por el zapato A mi casa ¿Vale? Literalmente tardé más En ir y volver del trabajo Por el zapato Que en lo que estuve trabajando en sí Espérate que me va a entrar El pavo este Está aquí dentro Tienen un drone por aquí metido Está aquí metido Ahí Y total que el día siguiente Yo cabreado En plan Joder tío No entiendo Hay mucha gente Que literalmente Se le olvida algo O yo que sé La mayoría de los días Que está aquí trabajando Viene sin algo Y se lo dejáis vosotros No pasa nada Son algo Y ahora vengo yo aquí Una vez que se me olvida algo Que tío Que fue un zapato Que me podía haber puesto una zapatilla Y en plan Tío Que no nos pasaría absolutamente nada Pues nada Se me olvida un zapato Al día siguiente No veo la bronca que me echaron Tú me llama la gerente Allí el despacho Suyo que tenía Era un cuartucho Pero bueno Que tampoco era muy grande El local Samuel estás muy despistado ¿Te pasa algo con nosotros? Es que no sé ¿Qué te pasa realmente? Y yo en plan Pero vamos a ver Que se me olvida un zapato ¿Qué me va a pasar? Que no pasa nada Hombre Total Que al final Le cante las 40 Vamos a ver Vamos a ver Digo Se olvida aquí a la gente Las cosas Y no pasa nada Por eso ¿Vale? Porque se me olvida Y se me olvida a mí una cosa Y ahí va En plan Que esto no es Tampoco ¿Sabes? Que no sé qué Tampoco el mundo El mundo Voy a coger este Lo guarden Y es en plan Hostia Es que no vea Tienes que parar un poquito Con la exigencia Que no me jodas En plan Que para Literalmente en ese trabajo Joder Otra vez le he dado Tío En plan Que en ese trabajo Creo que trabajaba Unas 15 horas semanales Y de esas 15 horas semanales Trabajaba literalmente la mitad ¿Por qué? Porque si yo entraba A las 12 de la mañana Si no había gente Bueno vamos a poner A la 1 de la tarde ¿Vale? En plan Si yo entraba A la 1 de la tarde Y no había gente Me decían Oye Me llamaban Oye Samuel No te vengas para la 1 20 para la 1 y media En plan Joder Si es que ya estoy aquí Delante del trabajo Bueno Pues te quedas por ahí Haciendo lo que sea En plan Tal cual Muchas veces me quedaba Hasta una hora por ahí Esperando Y en plan Pues muy bien la verdad De esto que te llaman Bueno Para la gente que no lo sepa Yo estaba trabajando O estuve trabajando siempre En la hostelería ¿Vale? Sitios así de comida Rápida ETC Esperen Me estoy fijando Un mocaco aquí Y no vaya Uy Vale ¿Y qué pasa? Pues esos trabajos son así Que te pagan 2 euros Literalmente Ahí sí que es cierto Que era donde más cobré Porque creo que cobraba A 7 euros la hora O cosas así O sea Para lo que es la hostelería En ese caso bastante bien En el siguiente trabajo Estaba trabajando A 5 euros y medio Y ahí trabajaba Con un cabrón De hecho Para mí ese fue El peor trabajo En el que estuve Porque es que el tío Era Era un puto payaso El tío que estaba bien Era un payaso Pero bueno En resumidas Me echaron de ahí Porque Me rebelé ¿Vale? Pues yo tengo muchos huevos Yo no me callo nunca Sinceramente Soy una persona que Si tienen que decir algo Lo va a decir Sea quien sea el que está delante ETC ¿Vale? Y total Que cogió Me puso una monetación ¿Vale? Que una monetación Realmente los trabajos No debería existir Y de hecho no existe Pero ahí se lo sacaban De la manga Como para meter miedo O algo Y eso me metí Una monetación Yo me cabré Y dije A ver Digo ¿Pero estas monetaciones Para qué me las pones? Si no se venden nada Y yo vale, vale Dice ¿Hoy trabajas verdad? Y me digo Sí Digo Pues ya no Te lo doy de descanso Digo Vale, vale Estuve toda esa semana De vacaciones Y yo en plan What the fuck Sí Y me llamaron Dice Sí Es que Te pertenecen unas vacaciones Porque te debemos horas Y yo en plan ¿Cómo me vayas a deber horas? Si de 15 horas que hago a la semana Hago 7 como mucho En plan No Es que Son vacaciones atrasadas Digo Vale, vale A la semana que pasa eso Vuelvo a ir otra vez Para firmar el papel Sí Otras vacaciones Que es que se te deben más horas En plan ¿Cómo se me va a deber más horas? Si de más que hago 15 horas a la semana Me estás dando vacaciones toda la semana Bueno, mijito Total Que al final estuve 3 semanas de vacaciones Y al final me echaron Bueno Pero joder En vez de decirme Oye, mira Pues ya no queremos estar contigo Tal ¿Qué pasaba? Que tenía el contrato Y no me podía echar Con el contrato vigente ¿Sabes? Vale, vale 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 ¿Qué pasó? Después de eso Me echaron Por cierto Tuve un accidente ahí en ese trabajo Bueno, pero a ver Tampoco fue un accidente y tal Fue un accidente laboral Porque me caí con la moto Cuando iba a ir a trabajar Vamos Estuve un mes de baja Vamos No me pasó nada realmente Vale Si no me pegó un pequeño charpazo Sí, realmente Me caí con la moto Bueno En ese momento no me pasaba nada Pero es que no podía ni apoyar El pie Tal cual No podía ni apoyar el pie ¿Ve este que está? Para allí Vale Y vamos Ahí simplemente Te digo Me lo pasé muy bien Pero el trato de la gente Era asqueroso Porque Eran Todas las encargadas Eran amigas Bueno Todas las encargadas Porque eran todas mujeres Eran Amigas de la gerente Entonces Se hacían Todos mucho la pelota Entre ellos A ser amigas Encargadas De En ese caso del local Y a ser amigas De la gerente Que la gerente digamos La jefa De ese local ¿Vale? Pues se trataban de una manera Que es en plan Tío No me jodas ¿Sabes? No podías hacer nada De hecho Lo que más me molestaba De ese trabajo Era que no te podías relacionar Con nadie O sea Del sitio Del sitio Donde menos He podido hablar Con alguien Ha sido ese Porque Si querías hablar Con alguien Simplemente porque Estabas haciendo tu trabajo Y ostias Para hablar Para pasar el rato Mejor Etc Hablabas con alguien Samuel Si quieres hablar Con algo O sea Con alguien De algo Lo puedes hablar Cuando acabes Tu turno de trabajo En plan Tío No puedo preguntar Ni dale los buenos días No Aquí estamos para trabajar No para hablar Con los compañeros En plan Era ridículo Te digo Era puto ridículo Hostia otra vez Madre mía Joder Dios Que manía Tu contarle eso Digamos Ese trabajo Te lo digo Era el mejor pagado Pero a la vez Era el más puto ridículo Porque eran demasiado exigentes Con todo Tengo que decir Que a nivel de trabajo Si eso era O ese fue mejor dicho El trabajo En el que Mejor estaba todo ¿Vale? No ibas a encontrar Nunca una pega de nada ¿Vale? Porque eran tan tan exigentes Que el cliente Siempre iba a encontrar Todo perfecto ¿Vale? Era muy exigente De esto De yo por ejemplo Estar durante cuatro meses Solamente limpiando Mesas al principio Y Que me preguntase Los ingredientes De los bocadillos En plan Vale Te he dicho los ingredientes De los bocadillos ¿Y ahora qué? No, ahora sigue limpiando En plan Tío ¿Para qué me haces decir Lo que tienen O cómo hacer un puto bocadillo Si no me vas a poner en cocina? Ridículo Luego ya Como en ese caso Era el único hombre Que había en el local ¿Vale? Porque eran todas mujeres y tal Me pusieron al cargo De las fridoras Que la fridora era lo más Trabajoso Porque era lo más físico ¿Vale? A nivel físico Era lo más Lo más duro Porque claro Tú tenías cuatro fridoras Y la fridora siempre a tope No sé cuánto podía pesar Las fridoras ¿Vale? Pero tú ten en cuenta Cuánto puede pesar Una bolsa de patatas congeladas ¿Vale? Cuatro kilos Cinco kilos Vale Pues tú ahora eso Súmale El peso del aceite ¿Vale? ¿Qué pueden ser? ¿Siete kilos con una mano? ¿O diez kilos con una mano? ¿Sabes? No lo sé ¿Qué pasaba? Era el más sacrificado En ese sentido Y yo pues me tenía A mí me gustaba Porque en aquel momento Estaba yo todo masado No me engañas Entonces me trataban A eso Me venían ahí Fuertecito y tal Y me ponían ahí Digo pues mira Para mí perfecto Digo mejor eso Es que estar limpiando fuera ¿Sabes? Ahí va La hemos liado Vale Bueno, bueno En resumidas Estuve bien ahí Estuve bien ahí Estaba deseando irme Sinceramente Así que cuando me echaron Dije Fue muy perfecto Amiguito Ha puesto algo En algún sitio Creo que es a mi derecha Vale Tengo aquí Vale Vale Está un poco jodido Oh, me lo he pegado 4 personas 4 personas Y ya está ¿Vale? Más tarde Pusieron O hicieron Una Una ¿Cómo se llama? No me acuerdo Cómo se llama ahora Una No recuerdo Cómo es La verdad No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llama Pero bueno Como que Alguien importante De la empresa ¿Vale? Más allá Que el gerente Hizo una inspección Hicieron una inspección Al local Y le dijeron Al gerente En este caso Al dueño del local Que Porque en este caso Para la gente que no lo sepa Tú puedes ser El dueño de un local Pero si estás En una franquicia Tú eres simplemente Como un mandado más Dentro de la empresa ¿Vale? Yo puedo tener Por ejemplo Ser El dueño De un Burger King Pero tengo jefes Por encima mía Y esos jefes Son los que me controlan a mí ¿Vale? Aunque yo haya pagado Ese local Pero al estar en una franquicia ¿Vale? Digamos en la empresa De otra persona Pues tengo que hacer Tal, tal, tal Que bueno Le hicieron esta Esto Joder Se me acaba de olvidar Intervención No, no me acuerdo Pero bueno Le hicieron esto Al jefe Le dijeron Que Como era posible Que Teniendo a tan poca gente Contratada Como era posible Que tuviese tantísimos ingresos ¿Vale? Así que no sé Si le pusieron una multa Yo creo que sí Sinceramente Porque se le cayó Un poquito el pelino ahí Y a partir de ahí Hizo a gente fija Hizo a gente Pues eso Contrató a mucha más gente De hecho Hace relativamente poco Fui allí y tal ¿Vale? Después de Bueno Después de muchos años Sin estar ahí Y Hostias Y en un turno normal ¿Vale? En el que antiguamente Estaríamos como mucho Tres personas ¿Vale? Uno en office Que es digamos Recogiendo mesas Limpiando cositas y tal Otro en cocina Y otro en barra De estar tres Literalmente había siete personas Y yo en plan ¿Qué cojones es esto? En plan Sí que ha cambiado la cosa Tal cual De estar tres personas A estar siete Dicen no Y además Como me llevo bien Con los encargados y tal De allí Al menos de los que quedan Me lo dijeron Dicen no Y dice Y Samu Y dice Y esto Es el día en el que menos gente estamos Digo Hostias Digo Si que ha cambiado la cosa Dice Sí Pero a ver Hicieron esa inspección Y claro Se cayó un poquito el pelito Porque ahí yo lo digo Ahí hacíamos Hacíamos más horas De las que teníamos Por ejemplo Yo estaba contratado De veinticinco horas Pero todas las semanas Hace cuarenta Tal cual Pero esas horas En En negro ¿Vale? Digamos Si yo hacía esas veinticinco horas Esas veinticinco horas Sí Se quedaban ahí digamos Plasmadas en un En un fichador Cuando había fichador Porque ahí tú fichabas Con la huella Pero rara vez eso funcionaba Así que tú hacías veinticinco horas Las tuyas Y luego las otras quince horas Las hacías en negro Es decir El tío te cogía y te lo daba En un En un sobre ¿Sabes? Te daba todo el sueldo En un sobre Que muchas veces O la mayoría de veces Cobrabas más De ese dinero en negro O de esas horas extras Que no eran horas extras ¿Vale? Cobrabas mucho más de eso Que lo que cobrabas en sí Por el sueldo ¿Sabes? Era en plan Pues estupendo No sé cuánto cobraría Pero era una miseria Eso sí Todo el mundo estaba esperando Siempre al sobre Que nos venía a lo mejor Una semana más tarde ¿Sabes? O cinco minutos más tarde Y además ahí me echaron De ese trabajo Me echaron Por beber un vaso de agua Tal cual El tío era un poco negrero ¿Vale? Pensaba que era un esclavo Y me trataba como si fuera tal Que dice Amigo No me estoy enterando Está aquí No, bro Estamos en un turno En el que os he dicho Éramos tres personas Bueno, no De hecho éramos dos personas ¿Vale? Porque yo estaba en office Digamos Yo estaba Mucho leído A ver, déjame acabar esto Nice Bendito Lo tienes ¿Vale? Pesta a mí Que me maté yo solo Que me he confundido Puesto botón Menos mal, porque estoy acostumbrado A jugar al puto Valorant, por eso le di siempre al 3 Para tirar, en este caso le ha ganado al C4 En el Valorant es para sacar el cuchillo y correr más rápido Pero bueno Que bueno, que en este caso me voy diciendo De ahí me despidieron por beber un vaso de agua Bueno, por beber, no, por intentar coger un vaso de agua Que es diferente, vale, porque Os lo digo, éramos dos personas trabajando Estábamos yo en el office, digamos, limpiándome Otra persona en cocina Y el dueño gerente En la barra ¿Qué pasaba? Que llevaba ya unas 3 horas trabajando Estaba muerto de sed porque hacía 3 horas Que no bebía agua y tal Y hostia, estaba deshidratado Y estaba cansadísimo, sinceramente Y además aproveché un momento en el que no había mucha gente Porque encima el local estaba reventado Por eso estaba tan reventado yo en ese momento Y aproveché un momento en el que literalmente no había cola De gente en la barra para ir a por un vaso de agua A nivel de hostelería Tú no puedes beber de cara al público ¿Vale? En plan, si tú estás trabajando Tú no puedes coger un vaso de agua No vas a beber una Coca-Cola La verdad, eso es imposible No te va a dar, rara vez El dueño de un local en una franquicia Te va a dar a beber algo que no sea gratis Tal cual, ¿eh? Pues eso Tú no puedes beber de cara al público Por eso yo siempre he sido el primero Que coge el vaso de agua Y se lo lleva para el office Que está escondido, por así decirlo Y beba allí Pues nada, aquí fui a coger el vaso de agua Y vamos, ¿para qué coge el vaso de agua? Me dice, cojo el jefe Estaba allí Me dice, no, no, no Dice, deja eso ahí Digo, no, es que digo Tal, que tengo sed y tal Me voy a llevar para allá No, 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 no Van, está trabajando No puede, digo ¿Cómo? Sí, sí, sí Dice, mientras que yo esté aquí Tú no vas a beber agua Vale, vale Digo, tranquilo, tranquilo Digo, deja allí el vaso de agua Digo, tranquilo, tranquilo Ya me voy a beber un poquito con la caos Verás ahí, ¿verdad? Joder Qué manía, tío Es que claro, le doy al 3 Y el 3 pues pasa esto ¿Qué es eso, tío? Vale, vale No te preocupes No me voy a beber agua A la hora y media Dos horas De que pasara eso Digamos, finalizaba mi turno Ya llegó más gente de refuerzo Etcé, etcétera Y me dijeron los encargados Oye, Samu Sé que te toca ahora salir y tal Pero te podrías quedar Te podrías quedar un poquito Es que hay muchísima gente Y gente y tal Digo, no Digo, si viene el jefe Que obviamente estaba allí Le dices que no Porque tengo sed Y es mi hora de salir Tal cual, se lo dije así Se lo dije tal cual Digo, no Digo, si viene el gerente Le dices que no Que me he ido para casa Porque es mi hora de salir Y porque tengo sed Tal cual se lo dije así Al día siguiente Me tocaba a mí trabajar por la mañana Realmente fui Porque soy un buen trabajador La verdad Nunca he tenido pega de mí En ese sentido ¡Vamos, coño! Dale para adelante Madre mía Yo no sé si me he fallado más Cielo yo Copla, copla Qué malo soy, por Dios Qué malo soy Es que no me extrañe Que estemos perdiendo esto Qué malo soy Pero bueno, así tengo más tiempo ¡Uy! Dios mío Bueno, que total Cogí y me fui Ah, no hemos plantado siquiera No hemos plantado A la vez que me parió Cogí y me fui Obviamente el jefe me vio Porque tengo que pasar Por delante de la barra Para irme Porque está obviamente La puerta de la calle Ahí delante Es que malo soy, por Dios Como siento que me acabo de levantar Y que tengo Los pies en la mano Madre mía Al día siguiente Me tocaba trabajar Y me dice Samuel, ven aquí un momento Tal y cual Digo, vale, vale Digo Digo, ayer Tengo que decirte que cometiste Una gran falta de respeto Hacia tus compañeros Y que fuiste muy inmaduro Digo, ¿cómo? Dice, sí Así es Digo Estoy muy disolucionado contigo Porque eres un buen trabajador Pero Digo Si me prometes Que no vas a volver a cometer O a ser así de inmaduro Te daré otra oportunidad Pero Digo, o sea Me estás diciendo que Pedirte un vaso de agua Cuando llevo cuatro horas O tres horas O las horas que sea trabajando Y además que me la iba a llevar A donde Coño, a donde se puede beber Me estás llegando ese vaso de agua Y encima te tengo que pedir perdón Caramel Bueno, no me llamabas Caramel, me llamabas siempre Samuel Estoy acostumbrado a decir caramelo Me dice Es que a ver Yo entiendo tu edad Vamos, tenía cuánto 22, 23 años No sé qué edad tendría No lo sé Digo, yo entiendo tu edad Samuel Pero es que no puede ser así La verdad Y además yo expliqué Digo, pero nada más A ver, digo Digo No voy a decir el nombre Por si acaso, ¿vale? Del hombre Digo, pero nada más a ver Tal, vamos a llamarlo Federico Pero vamos a ver Federico ¿Qué pasa? Que estás acostumbrado A tener a la gente Como si fueran negros A como si fuéramos esclavos Tal cual se dice así, ¿eh? Digo, es que no somos Eres un negrero Digo, nos tratas como si fuéramos Tus esclavos Digo, vamos a ver Digo, en serio me vas a negar Un puto vaso de agua En mi horario de trabajo Y que solamente he salido Una vez del office Para tomar un descanso Le monté una Que al final me dijo De nuevo eso otra vez, ¿vale? Al final eso dije Y vamos a ver Digo, digo Digo, que no me vas a tratar así En plan, que tratas a todo el mundo así ¿Vale? Pero que no me vas a volver a tratar así Como si fuera un puto esclavo O sea, digo así Y me lo volví a repetir Me dice ¿Vas a comportarte otra vez De esa forma tan inmadura? Tal, tal, tal Le digo ¿Te vas a comportar de esa forma En la que nos tratas como esclavos? Digo, sí Digo, pues hasta luego Me dice Esta tarde te toca trabajar Y dice, sí Dice, pues no, venga Dice, no Dice, ¿me puedes ir ya? Digo, sí O sea, perdón Le digo, ¿me puedes ir ya? Me dice, sí, te puedes ir Digo, pues hasta luego Y cogí y me pire El tonto polla es este por aquí Va a venir el tonto polla A decirme que si no puedo Me cago Hasta aquí como si fuera un esclavo No me ha volado la cabeza, tío Sentí una rabia Si te digo en serio Sentí una rabia Y en plan, venga Hasta luego Llevaré ya un montón de tiempo Y además, escucha En ese momento Yo con los encargados Y con los compañeros Nada que ver con el Pansan Company Si en el Pansan Company Trataba a la gente Como si fueran clientes Porque literal No me dejaban hablar con nadie Aquí eran como hermanos, tío Como súper buenos amigos Todos, eh Tanto los compañeros Yo qué sé Que eran igual de rango En ese sentido ¿Vale? Como a los encargados Tal cual, eh Y ahí yo sigo Vamos, yo sigo yendo allí Sigo saludando a la gente Coño, como si estuviera trabajando todavía allí Ellos conmigo igual Porque son, eso Como si fuéramos colegas, ¿sabes? Pero al dueño Vamos, con el dueño Se lo dije Y al poco tiempo me dijo Dice, estuve triste Cuando te despedí y tal Digo Digo, pues yo no, amigo O sea, te digo la verdad Yo no para nada Digo, pues yo estuve de puta madre Si lo digas así Digo, estaba ya hasta la polla De ese trabajo Porque encima Lo he dicho Hacíamos 40 horas Un montonazo de horas La mitad eran en negro En negro se refiere Que no estaba Dado de alta Para la seguridad social En ese sentido, ¿vale? Yo hacía, como he dicho 25 horas Y las demás En negro 5 o 7 días después Me lo daba ese dinero En un sobre Casi siempre daba más dinero Obteníamos O cobrábamos más Mejor dicho Con ese Con ese sobre Que en el sueldo en sí ¿Sabes? Así que imaginaros Como era la cosa Tengo aquí a mi izquierda Tengo aquí ¡Qué malo he sido, hostias! ¡Qué malo he sido, hostias! ¡Qué malo he sido! Pues nada Se viene el empate La verdad es que eso Ahí la verdad es que fue Un total alivio Porque encima Yo tenía bastante paro No sé cuánto tiempo tenía Pero tenía mucho paro En plan, mucho paro Cuando, como dije en el anterior caso Si es que lo dije Ah, estaba por saco Es cuando A ti para haber trabajado X meses ¿Vale? Te corresponde estar Otros X meses Cobrando mucho menos Pero sigues cobrando Como un pequeño porcentaje ¿Vale? Pues entonces yo estaba Yo estaba cobrando ahí Pues bastantes meses Bueno, bastantes meses ¿Qué pasó? Pues bueno Yo la verdad es que estaba Contentísima En plan de ¡Hostias! ¡Por fin! En plan, por fin me han echado de aquí Vaya tela Gracias a Dios Pues nada Todo el mundo que estaba allí O que yo conocía de allí Se fue O hizo que lo echaran Porque, por ejemplo Hay un muchacho Mejor dicho Un encargado Que llevaba allí Muchos, muchos años Y como ya tienes Un contrato indefinido Tú no puedes echarlo Por si estilos Porque tienes un contrato Un tanto diferente ¿Vale? Vamos a ir con Vamos arriba del todo ¿Vale? Vamos con un bandito Total Que este hombre Ya hacía lo que Le se le da la polla Literal ¿Vale? En plan Era muy buena gente Yo sé que Conmigo era muy bueno Y con todo el mundo Vaya Pero eso En plan Cada vez que el gerente El dueño le decía algo Digo Sí Digo Este encargado ¿Vale? Hacía lo que le daba gana O sea Hacía de ese local Como si fuera suyo Y claro Como el otro No podía echarlo Porque literal No podía echarlo Por otra vez Uf Madre mía No podía echarlo Pues este hacía lo que le daba gana Y ahora ya me he enterado Hace unos meses Que al final se fue ¿Vale? Que le arreglo todos los papeles Del paro y tal Y al final se fue Y digo Pues mira Porque tenía que dar Una gran indemnización Si lo hubiera echado ¿Sabes? Y digo Pues mira Por lo menos Jugamos 5-3 Vamos un poco Un poco en la puta mierda Pero bueno Pero al final me alegro Sinceramente Haber trabajado ahí Porque he conocido a gente muy buena Eso me ha ayudado bastante No cobraba una mierda Bueno sí Ahí tengo que decir Que sí que cobraba bastante Creo que eran No sé si llegaba a cobrar 800 O casi 1000 euros al mes Creo que sí Tal cual Yo creo que sí Que cobraba Casi 1000 euros al mes Yo creo en ese trabajo Estuve bastante tiempo La verdad Pasa que Que bueno Me lo basaba todo No sé si era en fiestas O en Lo que se suele gastar las cosas Una persona joven Sin cabeza en ese momento Este lo va a quemar Este lo quema Ese no Exacto Que está mirando amigo Que sí amigo Que sí No te preocupes Está con otra Vale bro No te preocupes Luego después de ese trabajo Estuve en En el TGB Vale Que el TGB Es donde mejor estuve Porque no trabajaba mucho O cuando trabajaba Era en X momentos contados A nivel fuerte Vale En plan trabajar Me refiero a A trabajar mucho Vale De esto que estás Todo sofocado Todo el TC Pocas veces Que si acaso Una vez a la semana O dos veces a la semana Como mucho Era cuando más Jale había Vale Lo demás Muy rara vez Sabes Era más tranquilito Que otra cosa Éramos bastante Contratados O sea que estaba todo bien Que pasa Que los dueños Eran un poco capullinos A veces Entonces como que Uff Sabes Pero bueno Estuve bastante bien Tengo que decir Que me llevo bastante bien Con los tres jefes En ese caso Me llevo bastante bien Tanto con la que me echó Por el tema del zapato Como el que me echó Con el tema Del vaso Tengo que decir Que me llevo bastante bien Con ellos Y todas las veces Que los he visto Nos hemos saludado Perfectamente En plan Una cosa es la La relación De jefe Empleado Y otra cosa La relación De bueno De persona Que va por la puta calle Ellos tienen Sus maneras De hacer sus cosas ¿Vale? Son sus negocios Son sus locales Pueden hacer Como les dé la gana Sinceramente Porque son su puto negocio ¿Vale? Sea mejor o peor Pero es su negocio ¿Vale? Y eso es así Y a nivel personal Pues bueno Yo me llevo bien con ellos La verdad Hace poco de hecho Hostia No me he visto ese No es que guamai Toma guamai Guamai con dos pelotas Ahí bien gorda Hace poco de hecho Bueno Es que no he contado Yo me fui del TGB De este último trabajo Simplemente porque Me pagaban bastante mal Pero no que me pagaran Poco por mi sueldo No, no Es que muchas veces Se fugaba mi puto dinero ¿Sabes? En plan Hacía tantas horas Y en plan Tío ¿Y dónde está mi dinero? ¿Sabes? No es que has hecho menos Pero cómo va Voy a hacer menos horas Y las he apuntado todas ¿Sabes? Tengo aquí uno fuera Hostia Es que malo he sido Es que no doy ni una Me ha pegado una hostia No sé si se me ha dado desde cadera O mira Mejor que hayamos perdido Porque me estoy amargando En esta partida Madre mía Y no veo al final La puta repetición Pero bueno Un ejemplo Al final En este caso Yo me fui en noviembre Y además lo hice bien Porque digo Tío En diciembre Nos vamos a pegar aquí Por todos lados Porque aquí sí que es cierto Que Al principio Estábamos muy bien Con el tema de empleados Éramos muchos compañeros Y tal Pero luego ya claro O se iban O nos contrataban más En este caso ¿Qué pasaba? Porque había muchísima gente Que se fue Y éramos muy pocos Los que estábamos trabajando Y yo en plan Tío Esto ya tampoco está El nepe Vale entre eso Y que cobro una mierda Es en plan Tío ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes? Mira En el primer trabajo Estaba a 7 euros la hora En el segundo Estaba a 5 euros y medio Y aquí creo que estaba Más de lo mismo Es en plan Una puta mierda ¿Sabes? Luego se hace horas extras Estaba en 5 con no sé cuánto En 5 y pico Una puesta de basura Vaya El último mes que yo estuve Hice 125 horas 130 horas 140 horas No recuerdo demasiado bien Y me pagaron Un 60 Perdón 600 euros No llegaba a 650 O sea tal cual Tú te pones a sumar Mira tú te pones a sumar El tema de las horas Vale Vamos a poner 120 horas Por A ver que lo tenemos Fueron 140 horas Por 5 con 5 Y eran 770 Vale ¿Qué pasaba? Que es que nos llegué a 650 euros Tal cual Es que de 620 no pasé Tal cual Tal cual te lo digo Y fue en plan como Tío ¿Qué cojo es esto tío? Incluso no recuerdo Si era 5 euros y medio la hora O era más dinero La hora Porque hace mucho tiempo ya y tal Incluso no No creo que era 6 y algo Creo que era 6 euros O lo que sea Fue en plan tío Que me faltan como 100 euros 200 euros 300 euros Digo no sé cuántas horas he hecho Porque claro Tú tienes un Un contrato De X horas Y las horas que tú hagas Después de esas horas Son horas extras Por tanto se pagan mucho más ¿Vale? No sé si era 5 euros y medio 6 euros la hora Y si era hora extra Era más Algo más ¿Sabes? En plan tío ¿Cómo puede ser posible Que haya hecho 140 horas Un porrón de horas? Y me estés pagando 600 euros Barro En plan ¿Qué es esto tío? No es que De viajar horas En plan ¿Cómo voy a deber horas? Absurdo Así que dije Oye mira Manolito Que no estoy No estoy contento Tal y cual Porque tengo otras cosas Que hacer Fuera del trabajo En ese momento Obviamente estaba con YouTube Tenía en ese momento 80.000 suscriptores Tenía 80.000 suscriptores Cobraba Creo que eran 200 euros 300 euros como mucho No cobraría mucho más Y dije Mira es que tengo esto Y creo que es una gran oportunidad Y obviamente no le dije Por acabar bien con él No le dije que era porque Tío Porque me parecía abusivo El tema de los precios El tema de todo eso ¿Vale? Me parecía muy abusivo No el tema de los precios El tema de cómo nos trataba En ese sentido Con el dinero ¿Vale? Que teníamos que llevar Siempre nuestras cuentas Ahí Nosotros mismos ¿Vale? Para decir Hostia que nos está estimando Tío Total que he metido Los papeles del paro Y en esos 4 meses Estuve ahí pues a tope con YouTube Para hacer Generar dinero Y así fue la verdad Fue un cambio bastante interesante Tiempo más tarde Literalmente cuando Sí Fíjate Estaba ya con Kirsa y todo Es decir Que ha sido hace un año O algo menos de un año Fui a comer a uno de sus locales ¿Vale? Porque yo que sé La comida Tengo que decir que es de las mejor citas Que he probado A nivel de De comida rápida Y me dice Claro Fui a un local En el que era Bueno era un local Pero no era en el que yo estuve trabajando ¿Vale? Tío Estoy pensando Las jugadas que he hecho Malísimas Madre mía Soy un puto Parequela También lo he dicho Juego cada 8 días XD Que eso Que fue a un local En el que Me estuvieron diciendo Ah pues mira Pues tenemos tal y cual Tenemos también Ah pues mira Y si te apetece Digo no te preocupes Compañino Digo si yo estuve He estado trabajando En el TGV Ah sí ¿En cuál estás trabajando? Digo en el otro En el del faro Dice ah pues mira Tenemos si quieres Hay un puesto libre Por si quieres empezar a trabajar Y además En ese momento Yo ya cobraba Bastante bien de YouTube ¿Vale? O sea tened en cuenta Que eso ha sido Hace menos de un año ¿Vale? Y si acaso ¿Cuántos? Siete meses O ocho meses ¿Vale? Fue en plan Amigo A mí ya no me No me engañáis Ay Cambiar YouTube Y todo esto Por hostelería Que va Que va Que va Amigo Por 600 euros Guarro De No hay encima Mal pagados Que va Que va Ni de coña Amigo Ni de coña ¿Dónde estaba esto? Se me ha olvidado ¿Dónde está? ¿Era aquí? ¿A coña era esta? Toda la boca Mira que lo sabía Así que soy imbécil Tío Que tal que me dije No, no Digo no, no Yo estoy trabajando Ahora mismo Otra cosa Que La verdad es que Vamos No tiene que invitar Esto Para nada Hostias Pues no me engañaros O sea Mira No me engañaros Vale Yo actualmente Te lo digo Estoy bastante bien A nivel económico Y he hecho ahora La Vale Bueno compañero He hecho ahora La declaración de la renta Vale Tengo un asesor y tal Y este mes Eh Hostias Que buen amigo Este mes Os lo digo Más de Si me ponga a sumar El tema de eventos O promociones Etc He cobrado Más de Estos últimos tres meses Más de 3000 euros De media Tal cual Yo lo digo En plan Lo reconozco en ese sentido No hay ningún problema En ese hecho Porque hostias Es un dinero Trabajado Es un dinero Que me he currado Vale Realmente que he sabido Hacerlo en ese sentido Y si he ganado A ver No voy a decir la cantidad exacta Pero si Más de 3000 euros de media Al mes He sacado en ese sentido Y a ver Supongo que esto se puede decir La verdad Porque No digo exactamente De donde ha salido ese dinero Porque no solo ha sido de youtube Ha sido de promociones Ha sido de eventos Ha sido de De X cosas Y de media Eso Más de 3000 euros Si Y de calle Más de ese sentido Por eso cuando me dijo Aquel hombre Aquel pobre Pobre Ingenuo Hostia pues mira Tenemos ahora un puesto libre Claro que me echa reír En plan No En plan Gracias pero no En plan Mi tiempo Y además yo lo dije En el momento que yo me fui del TGB Vale Yo lo dije Perdón Este Digo si yo me voy de este De este trabajo Digo es para no volver a trabajar Más en la hostelería Y además me fui con esa condición En plan En mi cabeza decir Si yo me voy de aquí Es para no volver a trabajar Más en la hostelería Y así ha sido de momento Y además estoy bastante orgulloso La verdad En mi madre se lo he dicho Porque mi madre Por ejemplo No trabaja Pero si que está trabajando De vez en cuando En casa de alguien Limpiando la casa Vale En plan Porque coño Mi madre ya sabes No tiene estudios Y es una persona Como ya he dicho en anteriores vídeos Que no le gusta pedir Y a pedir se refiere con No le gusta siquiera pedirme a mi Y yo muchas veces lo digo En plan Yo me siento muchas veces mal Porque en plan Mamá Que si necesitas algo Que me lo digas Y yo eso Hasta ahora como he dicho He estado llevando al tema de la economía Bueno y sigo llevándole y tal Aunque algo más relajado Porque ahora bueno Mi madre estaba con eso Y mi padre está ahora de celador etc ¿Vale? Celador es Como un ayudante En enfermero ¿Vale? Que fíjate Como dije en su momento Estuvo para dos semanas Lo despidieron Y Luego lo volvieron a llamar Y justo pasó esto del coronavirus Por lo que ahora está echando más horas Que Vamos Que yo cuando estaba trabajando Vaya Y eso La verdad Y eso he dicho A mi madre Digo Mamá Digo Te prometo Que cuando yo llegue a ganar X dinero Al mes Digo Te saco a ti De ese trabajo de mierda Porque tenemos un puto trabajo de mierda Aunque tengo que decir Que el trabajo que está ahora Está bastante bien Porque no está trabajando Para una empresa Sino está trabajando Para un particular Es decir Como si yo diga ahora a alguien Señorita Que Oye necesito una limpiadora Y ¿Conoces a alguien? Si tengo una amiga Que Pues tal cual ¿Vale? Tengo que decir Que mi madre está trabajando En muchos sitios En ese sentido Y que la han explotado Por todos lados De hecho estuvo cuidando A una A una mujer mayor Que tenía Bueno una mujer mayor no A Una familia entera Que El padre Digamos La madre Era la que estaba mejor ¿Vale? Pero vamos Tiene ya como 70 años 80 años ¿Vale? O por ahí El padre tenía Alzheimer Los hijos eran Eran trastornados En plan Eran mongolitos ¿Vale? La palabra es esa Tenían problemas mentales Vamos Los hijos tendrían ¿Cuánto? 30 años 40 años Tendrían los hijos ¿Sabes? Que no Y lo estaba cuidando Tenía que Que eso Que vestirlo Tenía que hacer Tres cositas Y eso Pues teniendo en cuenta Todo eso Vale está bien Pero luego que encima Que el del Alzheimer Le esté tocando el culo A mi madre En plan Y mi madre Y mi madre Eso decía En plan Que te estés quieto Pues claro Él se siente como Un poco como un niño chico En ese sentido ¿Sabes? Y yo se le dije Digo mamá Digo En cuanto yo cobre este dinero Digo Te contrato Te contrato Digo Y dejas de estar trabajando Bye Digo Y no trabajas más Te pongo como que estás trabajando conmigo Te pongo A lo que sea Conmigo ¿Sabes? Y así Te doy yo a ti un sueldo mensual Fijo ¿Sabes? Y te dejas de De esa tontería Porque a mí Lo primero que me gusta ver a mi madre sufrir Y yo sé que mi madre ha sufrido mucho con todo eso ¿Sabes? Porque es así De llegar muchas veces Dice Es que no aguanto más No aguanto más Y digo Ya lo sé Ya lo sé Es que no puedo hacer nada Y ella por ejemplo Ella está muy Como muy Muy agradecida conmigo Porque ya lo sabe En plan Y ella Aunque no debería ser así Sin sentirse tan eso Ella lo sabe En plan Dice Es que Claro Cuando yo no encuentro trabajo Cuando yo estaba trabajando de esto Que me pagaba una mierda Eran ¿Cuántos? 300 euros al mes O 400 euros al mes Por estar allí todo el puto día O mucho menos Y tú has estado aquí pagando todo ¿Sabes? Pagando de tu dinero Y mi madre Como he dicho Es una persona que no le gusta nada pedir Y en ese sentido se refiere a que Dice que mi dinero es mío Y no quiere que se lo gaste O que me lo gaste en cosas De tal ¿Sabes? Porque ella tiene la mentalidad De que los padres Tienen que mantener a los hijos Y no los hijos Los que tienen que mantener a los padres ¿Sabes? En ese sentido Yo se lo he dicho Digo mamá Digo ¿Hemos ganado? ¿Hemos ganado chavales? El momento que Por suerte a mí me pasó todo esto Que os lo digo Mi madre en el momento En el que yo estuve con De hecho nada más Hace una cosa Voy a pausar esto Voy a seguir hablando de esto ¿Vale? Venga muy bien Copiamos ganado Bien bien En el momento en el que yo empecé Con YouTube Mi madre no estaba para nada De acuerdo conmigo De hecho no le gustaba ¿Por qué? Porque yo me dedicaba a esto Y ella quería que Bueno dedicaba Que no ganaba nada Como me he dicho 200-300 euros al mes Ella quería que me buscara Un trabajo de verdad Dice buscate un trabajo Samuel Que tú no vales para eso Plan Que tú no vales para eso Samuel Tal cual Yo tengo en mi cabeza Declarado eso Que tú no vales para esto Y dije en plan Hostias Y ahora hace poco Se lo dije Bueno hace poco no En plan cuando Cuando pasaron cosas X movidas y tal Dije hostias Pues puedo pagar esto Y se lo dije en plan De coño En plan ¿Para qué veas pepa? Y menos mal que no valía para esto En plan Y puedo estar pagando todo ¿Sabes? En plan digo ya No tenías razón Samuel Tienes razón Digo ya Yo no sé Pero bueno No preocuparse compañera A mí no le dije eso Pero para eso Lo entendáis A mi madre no le diga Compañera Cojones Pero te voy a decir Que en este caso Estoy trabajando La verdad es que En mi puta vida Me hubiera estado imaginando Que hubiera estado cobrando esto Sinceramente Pero bueno La vida es así de No sé De guay Supongo que es el karma La verdad es que Lo he pasado bastante regular En mi vida No con mi familia Sino un poco con Con la vida en general La verdad es que Ha sido todo muy agresivo La verdad es que Puede ser que el karma exista No lo sé Pero bueno Te voy a ir pidiendo por aquí Este videito Y lo he dicho Y además Yo se lo he dicho Me va a decir Mamá Mamá En cuanto yo llegue a este dinero Al mes Digo te saco a ti de trabajar Y te pongo a trabajar Para mí misma O sea Para mí ¿Sabes? En ese sentido Pero que voy a hacer Digo Eso ya lo de menos Me pongo Yo que sé Te contrato para Limpiadora ¿Sabes? Para lo que sea En ese sentido Porque obviamente No me gusta que esté trabajando Para otra persona En ese sentido Que la explote Aunque también te digo Que ahora está trabajando En un sitio En el que la tratan bastante bien ¿Vale? Porque es una persona bastante O mejor dicho Es una familia Bastante acomodada En ese sentido ¿Vale? Una persona Una familia Que creo que son méticos O son algo así del estilo ¿Vale? Y entonces pues eso Ahora están como bastante Son bastante buena gente Además son unas personas Humildes Que es lo que importa ¿Vale? Porque de que te vale Trabajar en una casa Por ejemplo De gente con mucho dinero Si luego son todos Unos putos lameculos Y unos putos desagradecidos En el que Para ellos Ellos están aquí Y tú estás aquí ¿Vale? Aquí no Ahí están más o menos Al mismo nivel Hay obviamente respeto Entre el trabajador Y el jefe Pero hostias No es eso de Yo estoy aquí arriba Y tú eres mi esclavo ¿Sabes? Pero bueno mi gente Espero que haya gustado mucho El videito de hoy Al final hemos ganado Y no sé ni cómo Sinceramente Porque estaba aquí A mi puta bola Madre mía Qué malo soy Pero bueno No preocuparse Mi gente Un placer Si queréis que os cuente Más historietas de este estilo Pues ya sabéis Déjame un buen like Y decidme en los comentarios Si os gustan aquí las historietas Y nada Mi gente Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau 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 ¡Gracias!